Hoy en esta oportunidad en Agrovida 2024 tenemos el agrado de conversar con técnicos especialistas, además de todo ello, el portafolio que tienen para ofrecerle bioteca al sector agrícola y un apoyo muy importante en este importante evento ferial. Tenemos el agrado de conversar con Carlos Melgar, este trabajo que ustedes vienen realizando, cuando se han hecho estaciones, donde los agricultores van conociendo mecánicamente qué es lo que se debe hacer para hacer un buen manejo agronómico. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a la feria, gracias por visitarnos al stand. La verdad que ha sido un planteamiento bastante interesante el que hemos hecho hoy para presentar a la feria. Hemos hecho cuatro diferentes estaciones, cada uno con esas especializaciones, donde se muestra el portafolio de productos nuestros y los servicios que ofrecemos nosotros como empresa. ¿Qué es lo que se ve en cada estación? Depende de la especialidad. Por ejemplo, en la estación número uno se ve toda la parte del portafolio de paquete nutricional. En la segunda estación vemos todo lo que es tecnología de aplicación, un poco de detergente agrícola y un producto que hoy es nuevo, relativamente nuevo, que es para mejorar la calidad de aplicaciones, ya sea con bajo caldo, tema de drones, aviación y bajo caudal. En la tercera estación vemos todo lo que es tratamiento de semillas para los diferentes cultivos intensivos extensivos y en la última estación vemos la parte de microbiología específicamente. Además, Ingeniero Richard Calle, ustedes están recibiendo a los agricultores que van estación por estación y ellos van conociendo a profundidad cada trabajo que es esencial en el campo. Así es, mi amigo. Ellos pueden ver en cada estación de una forma dinámica, de una forma práctica, cómo trabajan y cómo funcionan cada uno de los productos que tenemos. ¿Han recibido agricultores no solo de las zonas, sino también agricultores menonitas, agricultores reconocidos dentro del sector? Gracias a Dios, sí. Tenemos de todos los segmentos y de todas las zonas productoras de Santa Cruz. ¿Qué es lo que se espera para esta campaña que viene de verano 24-25 en cuanto a las expectativas que ya están marcadas con el portafolio Biotec? Pues como agricultores y como empresarios mantenemos siempre la esperanza viva, ¿no? La esperanza en alto de que va a ser una excelente campaña, a pesar de las condiciones climáticas que tengamos y creo yo que va a ser una campaña diferente de alguna forma a los veranos tradicionales que tenemos porque van a surgir nuevos cultivos, van a surgir nuevas alternativas para el agricultor porque tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones que hay. Además que el portafolio completo, Carlos, que ustedes ya tienen a disposición muchas campañas atrás y esto también le da la tranquilidad al agricultor que va a trabajar con tecnología de punta. Así es. No necesariamente nosotros nos enfocamos en un portafolio puntual, sino nos adecuamos a la necesidad del cliente y obviamente sacamos esa necesidad y construimos productos que dan solución puntual a la necesidad del requerimiento del cliente. Además que esto viene acompañado de un asesoramiento técnico que es indispensable para evitar tal vez cometer errores en campo y poder asegurar la cosecha final. Así es. Producto, servicio, igual beneficio. Ese es nuestro eslogan. Además de ello, ustedes hoy han recibido visitantes que permanentemente han estado despejando dudas y esto también es de sobremanera beneficioso para ellos. Así es. No solamente vinieron a aprender, sino también ya esperanzados en una campaña de invierno que viene consolidándose y obviamente la campaña de verano que está abriéndose y muy expectante porque ya estamos cerrando productos del portafolio nuestro con clientes puntuales. ¿Cómo se toman los tres días de vidas o agrovidas? ¿Cómo se ha tomado la asistencia de los agricultores con Unto Biotec? En nuestra primera presentación, la verdad que para nosotros superó las expectativas. Creo que haciendo un balance general, no hemos tenido éxito porque la verdad que generamos mucha expectativa en el cliente y obviamente de aquí en adelante se construye un nuevo futuro para Biotec. Quiero agradecerles por la información muy importante y como siempre el trabajo en conjunto que es lo que hace llegar lejos, tanto a Biotec como a los agricultores. Creo que el trabajo que vienen haciendo de forma conjunta ustedes con todo el sector agroempresarial es muy importante para poder divulgar todas las soluciones que como empresarios o como empresas nosotros tratamos de transmitir y de exportar hacia afuera también. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes y bienvenido y le agradecemos mucho. En enero, Richard, se va acabando agrovidas, tres días de mucho trabajo, arduo trabajo, pero además de ello el agricultor puede dirigirse con ustedes a sus oficinas, conocer mucho más del portafolio. Es correcto, tres días muy productivos para nosotros que nos dejan con las baterías a full y bueno, con la vara bastante alta como nos la sabemos poner cada campaña. Aquellas personas que quieran dirigirse con ustedes en sus oficinas, ¿cómo pueden hacer para llegar por la ubicación? Pueden seguirnos en las redes sociales, ahí tenemos la ubicación, en cada producto está el QR donde pueden ver también enlazarse a la página web o a las redes sociales. Hoy en día con la tecnología es muy fácil encontrarse, estamos con vendedores en cada una de las zonas productoras, estamos con cultivos especiales que lo llamamos como cultivos de maní, sésamo, chía, mungo, no solamente estamos con soya, estamos con tratamientos de semillas para caña. Tenemos una línea bastante amplia, bastante interesante que invitamos a todos que la puedan conocer. Última, por favor, su palabra para los agricultores que los visitaron estos tres días de ver. Agradecerles, agradecerles por su presencia, por el carisma, por el cariño que nos demuestran. Afortunadamente en el equipo tenemos profesionales arriba de 20 años de servicio en diferentes empresas que se han formado como yo en otras compañías y que ahora son parte de este sueño, de este proyecto que es Biotec y vamos rumbo al octavo año muy fortalecidos, muy esperanzados, con mucha energía, con mucho entusiasmo.